Yo soy los jovencitos y que estén buenas Contigo no, bitch Contigo no, bitch No pide nadie Me gustan las tetas grandes Me gustan los pechotes A mi, a mi, joder, refiro Vaya Yo soy más de tetas que de culo, hostia Hostias, el walker Hola, 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 hola Esto me ha pasado Bueno, bueno, como se ralentiza esto, chaval Adiós ¿Pero está muerto esto o qué? ¿Está muerto o qué? Mira Es verdad, yo también Es verdad Es verdad, ha pasado lo mismo del otro día Sí, sí Madre mía Mira la calma Qué fuerte, chaval Aquí hay una chochona que me la estoy follando Se ha ralentizado esto, tío Se ha ralentizado Se ha ralentizado, vamos a entrar en matriz Vamos a entrar en matriz, otra vez Mira la calma Que le estoy metiendo una polla en la boca Y no se muere Mira la calma Mira la calma con bikini Sí, sí, todavía está quieta Mira, se la estoy durmiendo Que no muere Yo estoy en su calaver follándomela No No ¿Qué dices? ¿Está viva? Sí, pero sabe... Madre mía, ¿qué pasó? Mira, mira, creí Que muy bien, pero se mueve Madre mía Y yo me quedo con el camuflaje glitcheado Estoy invisible todo el rato Sí, es verdad Qué juegazo El kit se cree que es tan invisible Madre mía Hola, hola, hola Como se menea esto Madre de Dios, chaval A ver la segunda ronda, ¿qué pasa? Se ha roto todo el código de programación del juego, chaval Mira, me duermen Como no sé ni dónde están Mira, yo estoy con el hurtado Jumiendo en el culo, mira Ellos sí pueden matar Uy, eh Esto... Esta la tengo que grabar también, tío Mira, ahora me duerme todo el puto rato Porque creo que me he quedado por ahí parado De pie, y me he estado durmiendo todo el rato Madre mía, madre mía Vaya fuerza le estoy metiendo al alcalde Mira, mira Me sale que están durmiendo el hurtado Y el kitux que se ha muerto ahora Flipa Mira, me viene a matar Yo sigo jugazo Sí, pero a mí me sale que te acabas de morir Mira que está aquí, que está aquí Sí, yo me estoy moviendo Ya no se me hace nada Que se ha quedado pillado esto también Cada uno se mueve en su pantalla Pero el resto no El resto están quietos Mira, es que aquí está el otro del walker Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya me se me ha quedado pillado en el walker Ahora Madre mía, chaval Al Mira, mira, mira Que le quito del walker A la otra Y se monta otra vez Qué hijo de puta Vaya juegazo Vaya juegazo Mira, mira, mira Mira, mira eh Son inmortales los apellas Que no te suba La ve, a la piba Asdligio con el águila en la espalda Y la boina rojada ve ¿ smeis? Yo veo a las dos, a la calva Y a la que está en el walker ¿Qué es la que estoy matando yo? Pues ahí estoy yo, dándole a por culo Mira, mira, saca la del walker Y ahora, ¿cómo se sube otra vez? Ahí va, que yo ahora tampoco Ahora yo tampoco, chaval Antes si me dejaba, ahora ya no puedo A lo mejor no cuenta las muertes estas, chul Te estoy cortando las piernas de rodajitas, chul Si Mira, 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 que sigue A ver, le ha petado el walker Se ha destrozado el código, tío Hasta que nos eche, como en otro día, ¿no? Ya le ha entreguirá igual, ¿no? Mira, uno se ha pirado, la verdad Sí, uno sí más allá que se ha pirado A ver, vamos a ir a su calavero A ver si sigue ahí o ya no está Dice una vieja chochona Es que pasa una chochona, míralo Mira, mira, que está alrededor Mira, me duerme Parece una muñeca hinchable abriendo la boca, tío A ver si A la otra no la encuentro Hemos salido todos por ahí en medio del mapa, tío Tío, ¿por qué eso no te pasa a ti de partida? ¿Por qué eso no te pasa a ti de ronda? Bueno, duerme todo el rato, tío Pero lo que pasa es que no sé si le cuenta Sí, sí le cuenta Hijo puta Tío, está delante de mi cadáver O de mi muñeco Y me está durmiendo todo el rato Me puede dormir Y le cuenta encima, ¿sabes? Pero yo no entiendo por qué A todos no nos pasa Y a ti sí, tío Sí, sí, ¿eh? Y si le pones los binoculares Gime, macho ¿Dónde está? ¿Pero dónde está la calva? Decime dónde está Que quiero verla ¿Dónde antes, tío? Sí Ahora, chaval Se le nota Pues aquí no está A mí no me sale ya Se le nota a 28 Chochos a la chochona, ¿eh? Es muy heavy Se le nota a todo el chocho Pero vamos Mira, mira, como gime Mira, lo mismo Puedo poner el ordenador ¿Y todo, tú? ¿Puedo? ¿Puedo ir punto? Claro Hasta luego Pa' mí Y se acaba la partida ¿Sí, tío? Pa' mí Me vas a poner los misiles ¡Un taco! ¡Un taco! Este me hice menos Este me hice menos Tú, pero es que no nos tiras Ni de la partida hoy, ¿eh? Hasta luego ¿Y por qué eso no le pasa a Hurtado? No le pasa de Ronda Y a nosotros no ¿Lo oís los gemidos? Mira, mira, escuchad Escuchad atentamente ¿Lo oís? Esa es la chochona, ¿eh? Mira como gime Puto matriz Ah, primero Pero que a nosotros Mira, mira El tercero de los nuestros Que no sale el nombre El Kini A mí no me sale el nombre El Kini, tío Pero ¿por qué no se acaba la partida, tío? Ya se ha terminado Si ya estamos en la esta del menú Sí, pues estás tú Porque los demás estamos en la partida He ganado yo con 1300 puntos Primero, ahora Reiniciando ¿Eh? Mira Su puta madre